Creí pensar No podía amarte más El atardecer hace que te recuerde más Quiero salir y dejar todo por ti Sin medir Creí pensar que un día más El atardecer me hace soñar Quiero salir y despertar Y con tus manos revivir Todo el ayer que me perdí Sinceramente no puedo más No puedo más No puedo más Sabes me mientes con tu locura Sabes me sientes y a mí te dudas Sabes no entiendes Toda esta duda Que en mí No puedes seguir Rápido llegas, tarde te vas Y la razón no importa más Siempre te busco Y tú no estás Las mentiras saben igual Tus besos me acompañarán Sinceramente te quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero más No puedo Sin ti la vida es un misterio Y ese miedo Y ese miedo no lo entiendo Solo quisiera despertar No puedo más No puedo más No puedo más Sabes me mientes Con tu locura Sabes me sientes Y a mí te dudas Y a mí te nunca sabes No entiendes Toda esta duda Que en mí No puedes seguir Sabes que no puedo más Sabes que en toda esta duda Que en mí No puedes seguir Sin ti